¿Quién Armando? y le dije no importa eso no tiene ningún significado para mí eso me sale sobrando gente un dulce solo falta... ¡Ey! 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 cabalos hijo! ¿De verdad fuiste a Cala Suiza de Quisapa? Aja y de la bolsa lo sacó bien un quesitric está bueno un chico de arte me dijo cano y de la bolsa que me quitaste esto no lo precisa si exacto si es que se va a lechar la factura ey que chiva jajajaj 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 bueno mi amigo secreto es chistín ah este ya dio nada más paso yo gracias que quiere el chocolate yo ah que pasa de los que no han pasado ya pasaste ya pasaste ahí va la alcaldesa ministro ministro cámaras para el ministro a ver mira mira me tapaba que la la cámara colorada de jilo ya estuvo ya las dos ahí viene con la otra canasta ahí viene julio dale jilo mi amigo secreto hable duro mi amigo secreto es una persona muy especial ahí está hoy si es una persona super contenta choco el choco el choco el chico la norma la jenny la jenny ¿dónde está la vieja? allá está yo digo que la jenny es una persona guerrera sí porque para los años que tiene aguantado si está joven la jenny si la jenny la jenny está jovencita beso 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 ahí viene la otra diputada que pase la diputada beso 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 mire jenny jenny ya no lo abras porque sabemos que un paquete esa puta bol le mandó mire y un juguete de acora para la niña para la bendición ah pues retira lo dicho ojalá que te quede en viaje si no pues tienes un mes para cambiarlo la pastura en el río latino que número lo compraste gilo 6 debajo de la manga las tienes mi amigo secreto es mi amigo secreto es alguien que lo amo mucho el sugar y le mangas después por ratito me cae mal a veces es muy chambroso pero como tiene que soportar y es la pati mira mira era lo contrario discúlpeme que les haya enseñado los calvin clay hoy si arrastrado pobre vestido que abrazo que dieron mire no voy a resaltar tanto cariño ahí pati porque te cambiaste andaba bonita es cierto a las 3 de la mañana aname eso sí es de excepción de la excepción de los zapatos no sin ni hablar son las 2 y 42 son las 2 y 42 son las 2 y 42 hay dispensa en todos pero este didi es de mujer y no va a pagar el día el diablo el diablo la ale es que es mujer porque es mujer porque es bolsa de didi es bien amorosa también con todos ustedes la fátima es un amor pati por fin ya quería salir pero como es todo lo contrario ni abrazo me da la desgraciada foto vaya pues 5 barros para todos los mirve como dice vos guache Henry para ir al cine en el carrito en familia vamos a ir esto es una foto a quien le toque yo mañana de los suscriptores después de los suscriptores ahí sí que es toda la razón usted dijo ya podemos ir prendiendo la tele para el partido que ama dejamos el partido ya ya está ya yo creo que mañana va a haber luz va a cortar los árboles va a cortar los árboles ya mucha ay dios dale dale quien es ay 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 que le apurate vieja ya no se acuerda hay que lo abra que le dijo que le dijo abra medio men men le dijo bueno ni modo diputadita usted es men ahora rola una rola una rola una ¿alguien que haga un corte comercial? no como dijo chistín no se te escucha nada porque un solo desorden tiene anuncio comercial si a su hijo come tierra comprele un terreno para que se empache eso es lo chistín ¿qué acabas de decirme Julio? si su hijo come tierra comprele un terreno para que se empache vaya 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 si ya vaya mi amiga secreta es una persona que yo quiero tanto a ver Henry me cae super la ve el diablo la ve la ve si y que y que por ratos es medio vato seré yo señor la fátima seré yo señor será la ale la ale la ale la ale aparte de esto es loca no loca no es enojada porque es enojada la joana y aparte de eso es mi prima favorita es mi prima favorita quítate Henry aquí hay tres primas mías la chiquilla la chiquilla no la joana ah y se va a ser no y se va a ser no 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 ah vaya pues uy las dos del mismo color ve eh joana pero hoy no te ves medio vato y te ves bien deliciosa rica sabrosa ah valdo ya ya coronó fue valdo malo malo el que no es mío entonces dicen que sí es que estamos ya más dale ve